Bueno, fui nominado por el Pastor Yashro Encomo, del Paso, Texas, y aquí me encuentro con una gran compañía del Ministerio de Paz. Ya hice mi donación, ustedes saben de qué se trata esto, pero quiero nominar, y valen más que también donen y se avienten el Ice Bucket Challenge, a Misael Isaac Torres, mis hermanos, a todos los hermanos Burgos. ¡No! ¡No! ¡Sí! A Marco Kim, Jorge Lizárraga, Abel Serra y Raúl Arte, a todos ellos los conozco, pero a ellos, a los que vienen no los conozco, pero también Luis Palau y Dante Gebel, no los conozco, pero si vienen a oír, que lo hagan también. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Garra! ¡Garra! ¡Garra!